Hola Tomolachis, amigos, ¿cómo están? Hoy es un día muy muy especial, importante y un poco lluvioso. Ya empecé a vender completo chileno, no, 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 completo italiano acá en Japón, en mi pueblo de Japón. Y miren Tomolachis, amigos, este es mi negocio, o sea una tienda, una tienda pequeña. La verdad esta es la tienda de mi amiga. Bueno, mi amiga vende dulce japonés, pero también lo voy a aprovechar, lo voy a usar. Así que bueno, vamos a ver cómo van a reaccionar los japoneses, japonesas, a completo chileno, completo italiano. Así que veamos. Ahora vamos a ver. ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está todo el 10.000? ¡Hummm! Todavía una de las dos se mueran. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Oleve oil! ¡Dónde está, está! ¡Dónde está! ¡Dónde está más? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! So are you hey? Es un beso, sí, sí Es un poco espero que saliera Claro, ¿Toma tú? ¿Toma túas que ت mês? Toma túas jangan se Итак, ¿qué tiene? Mel baptism tan bien dann con evolution Este medio temiento de rusticación Chaos significa todo Etc天 máen ¿Qué se hace? ¿Qué es el de la carne? ¿Hot dog? Sí, sí, sí chile de carne a hot dog. a la vez que me gustó pero tiene un río y a pésar por eso es muy bueno y a mí me ya está hoy y a todos más y pones por eso te va a decir de nada y a 3 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y a 2 y ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Nos vamos! ¡Hombre! 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 ¡Muy bien! ¿Qué es lo que te gusta? ¡Muy bien! 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 No, nunca lo hacía. Son un poco más dulce. No, no, es un poco más que en la época. El abocador es muy delicioso. ¿El abocador es muy delicioso? Está bien. ¿Y dices que tú? Muy bien. Bueno, amigos. La verdad es que es difícil de ajustar su gusto de otro país, ¿no? La verdad es que sí. Por ejemplo, los chilenos y los japoneses obviamente son distintos. sus gustos entonces hay que ajustar un poco de los ingredientes la salsa y tal entonces eso tengo que pensar bien pero bueno por eso un poco interesante y también puedo disfrutar eso poco a poco voy a mejorarlo, poco a poco voy a mejorar todo así que espero que muchos japoneses sepan esta comida tan rica tan buena tan buena de comida chilena así que nada nos vemos en el próximo video próximo videito próximo video también vamos a ver como van a reaccionar los japoneses a primer bocado o sea, primera vez de completo chileno no 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 CC por Antarctica Films Argentina